Teniendo eso en cuenta, creo que sería oportuno registrar lo que pasa alrededor de la hacienda. Un verdadero testimonio de cómo vivía la gente durante esta era de transición. Algo que ayude a dar color a la historia. ¿Qué opinas? Cuando tenga un rato, lo intentaré. Muy bien. Ok. A ver. Ahora sí que puedo ir y deshacer y hacer y todo. Todo lo que yo quiera. Ok. 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 cartas de las que hablas. ¿Qué contienen? ¡Oh! ¡Ahora quieres saberlo! Las cartas del Capitán Kit, chico. Escondió un gran tesoro en alguna parte y envió cartas a cuatro de sus hombres con un extraño pedazo de cuero. Si encuentras a los hombres, encontrarás a ese pillo. Es así de fácil. ¿Puedo verlas? ¡Ja! Eres capitán, pero no muy listo, ¿verdad? ¡Trueque! Tú me traes algunas baratijas que me gusten y te doy una carta. Por tener mi propio tesoro, ¿sabes? ¿Baratijas? ¿Como qué? ¿Dónde? ¡Usa la imaginación, capitán! Hay botines interesantes por toda la frontera. Ya tengo alguno que otro. ¿Qué tienes para mí? ¡Ja! Me has traído buenas piezas. Eso se merece una carta, claro. Toma, capitán. Volveré a por las demás. ¿Tienes más cosas? Pues vamos a verlas. Si intentas tomarme el pelo, lárgate. Busca alguna cosa más. Hola, vamos a verlas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cazadores furtivos. Les dije que se fueran y así me respondieron. Vamos, hay que revisar ese brazo. ¿Y los que me hicieron esto? Pueden esperar. Tu herida no. ¿Es capaz de llegar hasta la casa? Sí. Creo que el perdigón no tocó hueso. ¿Cómo te llamas? Miriam. ¿Vives cerca de aquí? No tengo hogar propiamente dicho. Me fui a la frontera siendo muy joven y he vivido por aquí desde entonces, viviendo donde la tierra lo pone más fácil. Es una elección inusual en una mujer de las colonias. Sí, así es. Pero a decir verdad, era esto, el convento o los burdeles. Yo prefiero el aire libre. No tengo hogar propiamente. Connor, ¿qué estás haciendo? Hay que detener a esos furtivos. Les vi desde mi escondrijo de caza. Ponte a ello y no debería resultarte difícil encontrarlos. Intenta usar el dardo de cuerda. Familiarízate con él. Ok. Mira, me va a venir bien y todo para ver cómo coño se usa esto, la verdad. Ah, me va a venir. Ah, me va a venir. Ya, ma. Ya, ma. Ah, me va a venir. La has elegido tú. ¡Venga, ataca! La has elegido tú. La has elegido tú. Ahí la has elegido tú. Vámonos. 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 Dirección equivocada. O no tan equivocada. Muy equivocada, de hecho. En algún momento, todo lo que estoy recogiendo me será útil. Y será en plan... Pues, lo sabía. O no. Y solamente servirá para vender. Pero eso lo sabremos más adelante. Vale. Lo pillo. A lo mejor puedo... Yo qué sé. Subirme de alguna... O sea. Esta forma, pero... No? ¿Qué pasa? 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 Gracias, Aquiles. No hay de qué. ¿Por qué te atacaron esos hombres? No es ningún secreto que aquí hay muchas piezas. Vi a los intrusos cuando iba de camino a pedir permiso para cazar y les sugerí hacer lo mismo. Yo no custodio las recompensas del bosque. Estás en tu derecho de cazar aquí. Pero apreciaría que intercambiases lo que te sobre con los demás. Muy bien. Acepto. ¿Por qué tengo una choza de caza? No. 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 No puedo ir por ahí. Había que intentarlo. No. 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 ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya, vamos! ¿No? ¿He vuelto a la misma puerta acá? ¿No? Hay un punto en el que puedo subir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!